¿Usted cómo ve el gobierno de Domingo Pepo? Y más allá de que puede tener cuestiones a favor y en contra. Yo tengo dos interpretaciones. Usted me pregunta por la gestión en una cosa y si me pregunta por lo político, tengo otra visión. Bueno, hablemos de la gestión primero y después de lo político. Y de la gestión yo creo que le está haciendo lo posible. Yo creo que está en una situación muy difícil. También yo comparo los recursos. El otro día me mandaron información. Yo recibía 1.600 millones de pesos por mes de coparticipación. Más lo poco que nos ingresaban en ATP, que ahora es ATP, ¿no? Renta para los antiguos como yo. Claro, la DGR. Claro. Y con eso me manejaba, con eso andaba bien. No te olvides que no es fácil gobernar distanciado del jefe de gabinete. Muchos meses. Bueno, pero había sintonía entre la presidencia y la... No, y él también. No la tiene. No, y él también, porque todos mis ministros tenían orden de primero reportarse a él. O sea, todos aterrizaban en la jefe de gabinete y de ahí, porque yo no podía entorpecer la gestión, por una gestión política que nunca se aclaró. Pero ¿cómo lo veo hoy a Pepo? Bueno, ¿cómo lo veo a Pepo? En la gestión yo veo que él hace grandes esfuerzos. Yo el otro día hice unas críticas, por ejemplo, el tema de la ruta. Bueno, hay una autora, creo que vos sabés quién es, de una ley, inclusive, para que se haga la ruta de la impenetrable. El año 19, en el 14, 2014, yo hablando con la Presidenta en un diálogo largo, casi dos horas, ya tarde, le digo, mire, yo tengo un problema con el UEM, me dice, tengo que ir a conocer ustedes de la impenetrable, sí, le digo, pero quisiera conocer la realidad de la impenetrable. Le digo, mire, la realidad de la impenetrable es que tengo 80.000 habitantes aborígenes que le mandamos comida desde Buenos Aires, gastamos dinero, transporta al ejército, y le mandan garbanzo, le mandan tomate al natural, le mandan arveja, todo tiran a los pollos. Ellos tienen su cultura para comer, entonces gastamos dinero, sé que muchas de esas bolsines que le entregan se venden. Acá lo que usted tiene que darle es infraestructura, que esa gente trabaje conforme a su cultura, ellos son artesanos. Hablamos, ahora Pepo sacó el plan Máster, Máster Impenetrable. No existe. Yo licité antes de irme y tengo estampos, ustedes ven las páginas de los diarios, tapa fui, cuando anuncié la ruta Miraflores-Las Hacheras. Deposité la plata, yo había estado 3, 4 días antes con Capitanich, él vino el martes, la ruta licitada, hubo un problema ahí en Vialidad, entonces como hubo un problema con la licitación, hice la adjudicación directa y deposité la plata por lotería. En ese momento era 207 millones. El dólar estaba prácticamente a 2 pesos, 3 pesos. Se hacía la primera capa y una capa fina arriba y después me dijo el jefe de Vialidad, que era Kunis, que ahora está en Castelli. Bueno, yo tenía el obrador para empezar el lunes, el lunes me entero que lo trasladan, vino, yo estaba pavimentando Castelli, me cortó el pavimento, nunca habló conmigo hasta hoy, ni nos vimos. ¿Usted de alguna manera entiende que eso fue un pase de factura? No, después yo tuve algunas explicaciones por otras personas que hablaron con él, que él armaba un gabinete donde ponía personas que no eran de mi agrado, que fue este chico que él lo llevó, que yo cuando fui diputado, yo entraba a las comisiones y tenía la espada de rosa, era San Cristóbal. Y la gente se olvidó, el secretario era volante. Sí, exdiputado Daniel San Cristóbal. Sí, y yo lo conocí a la época de diputado. Resulta que él lo llevó de secretario de Estado a nivel nacional, de ahí lo trajo de ministro, después lo llegó de secretario de gobierno, ahora es casualidad, no sabía que él se iba a abrir del frente Chaco Merecema que creó Capitanich y era jefe de esa unidad, si se quiera, que teníamos de ese frente. Usted se está refiriendo a Fabricio Volati y a Daniel San Cristóbal que hoy están liderando Unidad Ciudadana. No, no, porque no están compitiendo en los pueblos por Unidad Ciudadana, evidentemente no le están dando el sello. ¿Ellos por qué compitieron a nivel nacional? Porque se adhirieron al sello nacional, están confundiendo a la gente, no es así. Ahora, políticamente Basilev, estas diferencias que usted le está planteando bien, más la diferencia... No, la diferencia es que perdimos el Chaco, perdimos el Chaco. ¿Usted dice que por culpa de Unidad Ciudadana? No, no, yo no culpo a nadie, yo digo que los jefes de Chaco, el frente Merecema, que son el gobernador, y si se quiere el jefe político de Capitanich, dejaron que esto suceda. A ver, si yo tengo un secretario de gobierno, ¿cómo no voy a saber con qué van a salir después? Entonces, eso hizo perder al peronismo del Chaco. Y seguimos hablando de lo político, no de la gestión. A mí me llama la atención que haya venido al Chaco dos veces el gobernador de Salta, que es uno de los gobernadores más cercanos a Macri. Urtubey. Urtubey. Cuando nosotros éramos gobierno, vino una vez, cuando hubo reunión de gabinete, con todos los gobernadores del país. Fue la única vez que vino, ahora vino dos veces. Por el otro lado, Coquil reivindica su gestión, su pertenencia, si se quiere, no sé si al kirchnerismo o a quien representa a Cristina. Y por el otro lado, el gobernador tiene razón, él puede estar políticamente donde quiera. Lo que no me parece prudente para el peronismo es ese acercamiento. Hay que respetar al gobierno nacional y yo no hice nunca crítica al gobierno nacional, tendrá que cumplir su mandato, hay que tratar de ayudarlo. Me parece bien la gobernabilidad que él está buscando, pero no me parece bien que no marque los problemas que estamos teniendo en el Chaco con más énfasis, por ejemplo, la reducción del fondo sojero, la reducción de ciertos beneficios que tenían los discapacitados. Sí, sí, los subsidios. Y los subsidios, transporte. Energía. Energía. Vamos a tener graves problemas. Entonces, yo creo que un gobernador tiene que tomar posición firme, no especular políticamente. Yo lo escuchaba al gobernador de Corrientes, yo me tuve oportunidad el domingo en un reportaje, estaba criticando al gobierno nacional porque no respetaban las regalías que tenían por las obras de infraestructura que están a disposición del gobierno de energía que tienen allá, pero con crudeza. Yo creo que acá tenemos que hacer lo mismo. Eso no significa, yo hablando ya de la gobernabilidad, yo lo entiendo al gobernador Pepo, que él tiene que tomar medidas y tiene que tener diálogo con el gobierno nacional para que a esta provincia le vayan mejor las cosas. Pero nosotros también tenemos que pensar que somos un gobierno justicialista que tiene que estar preparados para que sea expectativa y seguir gobernando el Chaco, sea con quien fuere. ¿Usted lo ve muy relacionado a Pepo con Macri? Y la presencia del gobernador de Salta, ¿qué me dice a mí? ¿Puede ser candidato de Macri, Pepo? No, yo a eso no llego. Pero yo sé lo que hace el gobernador Urtubey, quien salió tercero en la última elección. Sí, no tuvo una buena elección. No, salió tercero. Y nosotros perdimos en el Chaco y perdimos en resistencia, donde yo lo veía a Coqui hasta la cintura en el agua. Entonces digo, ¿cómo mi intendente que trabaja? ¿Y pierde en resistencia? A ver, en mi departamento los intendentes justicialistas no perdieron, en el interior no perdieron. Algo pasó aquí. La señora diputada nacional, Lilita Carrió, ¿qué opinión le merece? Mi vecina. Yo me acuerdo de su esposo, el último que estuvo aquí. Algunas cosas, inclusive, hemos dialogado cuando yo ejercía la profesión. Ella tiene su personalidad, ella tiene su estilo. No vamos a descubrir a Lilita ahora. Lilita pasó por varios partidos. Bueno, yo no quiero reprocharlo. Bueno, integró acá la alianza. Bueno, integró la alianza, hay tables que ustedes pueden ver, Macri es mi límite. Y después, bueno, pero también hay veces... Yo no creo que se esté a malo, ¿eh? Porque ella se presentó a competir con Cristina y creo que sacó el 2% y, bueno, no le gustaba este sistema y dijo, bueno, yo así tenga que recurrir a esta alianza, la hago, la construo. Se fue de UNE. ¿Ustedes acuerdan de la carterita cuando estaba hablando de Solana? Y, bueno, rompió UNE y firmó Cambiemos. Pero hay que respetar su postura. Y yo, Lilita, ¿qué quiere que le diga? Ella tomó una postura por la ética, según ella. Es un problema de Cambiemos. Lo tendrá que resolver Cambiemos. Institucionalmente hay que respetarlo. Otras figuras de aquí, del peronismo. ¿Qué opina de Capitanich? Hoy. Hoy Capitanich está en la intendencia. Yo lo veo desde Castelli por los medios. A ver, ¿qué información tengo yo? Yo lo veo trabajar, lo veo esforzarse. Me sorprendió que se haya perdido en resistencia la última elección. Porque la figura del intendente es muy fuerte. Y la gente sabe que cuando vota, está votando, le digo lo que pasa en el interior, está votando a quien le da o no respuesta. Y lo castiga con el voto. Pero quiero decir que es un hombre de convencimiento, trabaja, yo lo conocí en la gobernación, más allá de nuestra diferencia. Yo no le niego sus méritos. Si se da la posibilidad de una unidad entre Capitanich, Martínez y Pepo, llevándolo a usted o no como candidato a gobernador. No me van a llevar, ahí está el tema. ¿Y usted va a ir por afuera? No es que el pueblo tiene que decidir, no el trío galleta. Bueno, van unas PASO entonces. Y por supuesto. Usted está decidido. Bueno, vamos a ver, porque hay un proyecto en la Cámara que yo hoy me informé, presentado para suspender las PASO por dos años. Ah, bueno, eso nos está dando una premisa. Sí, ¿sabe de quién es el proyecto? Yo creía que era del oficialismo, no del oficialismo, de la oposición. ¿Por qué? Hay arreglos a veces. Karim Peche, ¿qué opinión tiene? Excelente, amigo. Ayer me sacó un Seifer con él. Colega. Me acuerdo, estaba en las puertas, cuando recién recibido, estaba en las puertas del juzgado, joven. Y yo ejercí mi profesión en Saspeña casi todos mis años, porque nosotros lo teníamos juzgado. En 95 recién tuvimos tribunales en Castelli. Y bueno, decidimos en el colegio mandarlo, votar por él, peronistas, radicales, porque para mí era una buena persona, sigue siendo una buena persona. Bueno, es un militante y dirigente. No, y sigue siendo una buena persona, más allá de sus méritos para ser candidato o no candidato, eso lo tiene que evaluar la gente. Vino al Consejo de la Magistratura, ahí lo conoció, eso fue la suerte de él, ahí lo conoció Rosas y lo llevó a su gabinete, ¿se acuerdan? Creo que se creó secretario legal y técnico, algo así, después fue intendente. Es un hombre de trayectoria. Sí, sí, es un lechador de la causa. Que tiene mi respeto. Ya quedó confirmada su candidatura. Si hay unidad... Y quiero agregar esto. No, no, no importa que haya unidad. No, porque... No me dicen que soy... No, no, que divido. No, lo que yo no espero, lo que yo espero es que no venga ninguna sorpresa con las PASO. Porque ahí sí me van a obligar... No, mañana vamos a averiguar eso. No, de ahí sí me van a obligar a ir con otra estructura. Y yo ya he lanzado el Frente Integrador. Así se llama, Frente Integrador. Hoy tengo la adhesión de no menos de cuatro partidos políticos en cripto. Hay cinco encuestas. La encuesta no define nada, porque Rosa... No, bueno, pero son... Son indicadores. Sí, sí. Que me dan arriba del 60%. Eso no significa que... ¿Y sabe qué? A veces la gente me dice el aparato. Hoy los aparatos no sirven. No, no, no. Hoy la gente vota a la persona y si no, miremos a Brasil. Nadie se deja acarrear, exacto. Nadie se deja acarrear. Los aparatos significan... ¿Sabe qué significa la estructura para mí? La gente que trabaje, no el dinero que se pone. Y si alguno cree en el Chaco, que en las urnas hoy los aborigen, que se los subestiman, saben votar. Todos saben votar. Entonces yo, en virtud de eso, yo he dicho que no iba a retornar más, yo voy a cumplir 70 años el año que viene. Y los tiempos biológicos vienen. Pero yo le dije, yo voy a ayudar. Primero a mi partido. Sé que los dirigentes posiblemente no me quieran. Porque pienso distinto. No todos los dirigentes. Bueno, pero en las diferencias... Pero si puedo aportar, aporto. Y me presento como opción. ¿Sabe la cantidad de gente que me apoya? Yo no voy a defraudar a esa gente. Ahora hay que optar con optimismo. Nadie tiene la elección garantizada. Si se gana, porque hay que pasar a las internas, después a las generales. Así que... Nadie tiene la elección. Hay que ser racional en este tema. Ni el oficialismo, ni el oposición. Y yo, de ninguna manera, menoscabo, ni le quito mérito, ni a Capitaní, ni a Pepo, ni a nadie. Si hay interna, habrá que competir. Si habrá unidad, bueno, la última semana, antes de las internas, llamaremos una encuesta seria. Y si a mí los números me demuestran que yo me llevan la distancia que uno no puede salvar, veremos. Y esta la decisión la va a tener la gente que me acompañe. Sobre todo la gente. La gente que me acompaña va a decidir mi destino. Gracias a... Pero yo no lo voy a defraudar.